Música Quisiera escuchar la voz del viento que trae los suspiros que tú das Suspiros que tú das, que los suspiros que tú das Tus penas son como las mías, tus penas son como las mías Como la olea del mar, como la olea del mar Música Quiero navegar contigo Música En un mundo nuevo Y volar en el espacio A hierrar tu pelo Y besarte entre las nubes, acariciando tu cuerpo Y volando, volando, volando Y fundido tu pie con mis pies Con hilos de estrellas, la lucha del camino De nuestros sueños Te quiero, mía, mía, porque tú eres la estrella Que ilumina mi sueño Y te canta mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero, mía, mía, porque tú eres la estrella Que ilumina mi sueño Y te canta mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero, mía, mía, porque tú eres la estrella Que ilumina mi sueño Y te canta mi alma Tú eres lo que más quiero Música Bueno, prima, pues te deseo lo mejor del mundo Yo estoy grabando tan corto, hombre Yo estoy grabando tan corto, hombre Yo estoy grabando tan corto